Con una masiva asistencia se desarrolló la reunión mensual de directores de la FMDA a la que fueron convocados directores y jefes técnicos por el directorio de la institución. En esta instancia se trataron diversos temas atingentes a los directivos escolares como la implementación de la nueva ley de desagobio laboral, rendiciones de cuentas, la reforma de estatutos, entre otros temas. Muy contento con esta reunión que tuvo una alta convocatoria alrededor de 140 profesores, directores, jefes técnicos quienes tienen la difícil misión de organizar los colegios y el objetivo de esta reunión era eso, es decir, planificar el año 2017 desde ya desde el punto de vista de los recursos humanos, de los recursos financieros, de la parte pedagógica también, por lo tanto los temas fueron variados y en fondo fue dar orientaciones para poder tener un año 2017 exitoso. Estamos nosotros ya en el proceso de hacer las cargas horarias, nosotros citamos todos los años a los directores, a la oficina central con sus cargas horarias para saber si estamos cumpliendo una cantidad de horas, ¿no es cierto?, que de acuerdo a lo que le exige el currículum. Y como este año, digamos, tenemos cambios este año para ser efectuado, el año 2017, entonces se consideró necesario citarlos a ambos. En la jornada expusieron junto al directorio de la FMDA, jefes integrantes de los departamentos de contabilidad, recursos humanos, estadísticas, educación, remuneraciones y pastoral para entregar relevantes informaciones a los asistentes. Muy contenta porque nos vamos bien informados por todo lo que nos han aclarado, hemos recibido las circulares, pero estamos aquí en terreno, es mucho más claro lo que nos van informando sobre la parte administrativa, la parte pedagógica, el currículo, las rendiciones de cuenta, ha sido todo muy provelloso, también sobre el Mapudungún, son cosas nuevas que nos han dicho en esta última etapa y así entonces nos vamos bien informados en este último semestre que tenemos del colegio. Realmente la reunión trató temas muy fundamentales, muy importantes para nuestra labor, para nuestro trabajo. Los temas puntuales que se trataron son también contingentes con las políticas vigentes que se están viviendo hasta ahora, puesto que tenemos que hacer nuestra distribución de nuestra carga horaria del año 2017 y tener muy clara la función y cómo se va a distribuir para un buen desempeño de la labor docente, para una mejor calidad de los aprendizajes. Los más de 140 asistentes a la reunión pudieron dilucidar sus dudas sobre las distintas temáticas abordadas en la reunión, pudiendo llevar así estas nuevas informaciones a sus colegios.